Hola, el título de este video es test de antígenos y test de anticuerpo. Comencemos con la etimología de anticuerpo, anti-contra-body-cuerpo. Es decir, si entra un cuerpo extraño, por ejemplo un ladrón en este caso, o un virus en el caso del coronavirus, entonces lo que hace el anticuerpo es actuar contra este cuerpo extraño, y en este caso los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, abreviado IG, lo que hacen es atacar al cuerpo extraño y en el mejor de los casos destruirlo. Si ahora analizamos la etimología de antígeno, que en inglés es antigen, la idea intuitiva es que no necesitamos la presencia de todo el ladrón para que el perro ataque, sino por ejemplo, con solamente la cabeza, el perro ya detecta el cuerpo extraño. En el caso del coronavirus, existen lo que se llaman las proteínas S, S es de spike, espiga, y son las espigas que forman la coronita del coronavirus. Entonces la sola presencia de la coronita, como vimos en el video anterior, activan el anticuerpo. Es decir, los antígenos activan la producción de anticuerpo, y anti es una manera abreviada de referirse a anticuerpo. Y gen significa producir, es decir, producción de anticuerpo, o generador del anticuerpo. Como la palabra generate, o generar, otra vez, gen significa producir. O de modo similar, un allergín, o alergénico, es algo que, gen que produce alergia, como por ejemplo el polen. Un pathogen es algo que, gen que produce pathos, o sea que produce enfermedad, como bacterias, hongos, virus, etc. Y de este modo, el test por antígeno, tiene una marca de control, que si no está presente, quiere decir que el test no estuvo bien hecho, y hay que repetirlo. Y luego tiene una segunda marca, que es el test, propiamente dicho, que si está presente, significa que el test por antígeno es positivo. Este es el test rápido, que hacían en San Juan en la peatonal, y que también se está haciendo en varios lugares en San Juan. Cosa bien diferente, es el test de anticuerpo, que también tiene una primera línea de control, igual que en este caso, pero luego, en vez de tener una marca para dar el resultado al test, tiene dos marcas. Una que es la IgM, es decir, la inmunoglobina M, que sería como un primer perro que detecta el antígeno y que ataca. Pero es como un perro de memoria corta. Cuando el virus se va, tiende a olvidarse. Entonces, mientras que la inmunoglobina G, es como un perro, pero con mucha más memoria. Un perro que cuando vuelva a ver el ladrón o una parte del ladrón, es decir, el virus o una parte del virus, va a recordar y va a atacarlo. Y en este caso, este test rápido indica presencia de estos anticuerpos, pero de manera binaria. ¿Está presente la IgM, sí o no? Y entonces, a diferencia de estos test rápidos, hay test más cuantitativo, que no solamente me dicen la presencia del IgM y del IgG, por sí o por no, como en este caso, sino que me dan un número. Me dicen, por ejemplo, 0.05, que es menor a 1, que es el umbral de referencia, y por lo tanto el informe dice no reactivo. En el caso de la IgG, tiene que ser menor a 1,4, y en mi caso fue 0,06, por lo tanto es no reactivo o negativo. Este es un test que me hice recientemente en este laboratorio en San Juan, que lo recomiendo para todos los que viven en San Juan. Y a diferencia de otros casos, no envían la muestra de sangre a otra provincia, sino que la hace el mismo laboratorio. Bien, una vez que termine el próximo video, se los dejo aquí, como siempre. Gracias por la atención, y nos vemos pronto.